Mientras estaba de vacaciones en Venezuela, Juan Manuel Cortés comenzó a sentirse mal. El presentador y empresario colombiano que venció el cáncer habló de esta nueva crisis de salud. Con su optimismo de siempre, Cortés asegura que mantendrá la mejor actividad. En su proceso de recuperación, termino estas vacaciones en Venezuela con mucha alegría y agradecimiento por lo bien que me trataron y por todos los momentos tan increíbles que viví, añadió. Espero regresar pronto, gracias por tantos mensajes de aliento y por todas sus oraciones. En Instagram, compartió un video que dejó preocupados a muchos de sus seguidores. A mí siempre me están picando los mosquitos en todas partes, dijo Cortés, quien lamentó no haberse puesto repelente para insectos, ya que este virus se contrae por picaduras de mosquitos infectados. El antiguo panelista de suelta a la sopa asegura que ya va sintiéndose mejor. Creo que ya pasó lo peor, afirmó. Sigo con mucha debilidad en el cuerpo. A veces cuando camino pierdo un poquito el equilibrio, confesó. Cortés, de 43 años, agradeció las atenciones del personal médico en Venezuela y tendrá que seguir guardando reposo tras regresar a su casa en Miami. Cortés, de 44 años, agradeció mi amor.